Muy buenas tardes, señores padres de familia, bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Mi nombre es Víctor Manuel Villalpando Díaz y seré el maestro de su niño o de su niña en este ciclo escolar, el cual pues comenzamos de manera diferente a lo habitual por el coronavirus. Lamentablemente ocupamos el tercer lugar en contagios y decesos y las cifras, las reales, son mucho más altas que las que nos muestran. Es por ello que tenemos que extremar precauciones, antes que nada, y lo digo de manera enfática, el tener cuidado y precauciones necesarias cuando usted salga de casa y cuando regrese a ella. Tener debidas precauciones, lavándose las manos, desinfectando los zapatos, en fin, todas las recomendaciones que usted ha escuchado hay que hacerlas, y hay que hacerlas porque usted tiene un niño, una niña que proteger. Antes que nada, ese mensaje, como una alerta de salud y de cuidado, tanto a la salud suya como a la de sus hijos. Quiero darles la bienvenida a este ciclo escolar de manera virtual, este 24 de agosto del 2020. Nos tocó iniciar de una forma distinta y lamentablemente sus niños en preescolar no pudieron terminar su maduración correspondiente, ya que les faltó terminar un último trimestre en preescolar. Por ello es muy importante trabajar mucho con la maduración. Maduración en la cual vamos a ser muy enfáticos para que el niño se sienta seguro, con las habilidades necesarias y con los conocimientos básicos para iniciar primer grado. Anteriormente yo le dije por mensaje que tenemos que primero preocuparnos porque el niño pueda tener una rutina, una rutina con horarios. Ha habido un desfase tremendo en todos estos meses, y es importante que el niño comience a acostarse a una hora adecuada, a levantarse a una hora también que sea adecuada, desayunar, lavarse los dientes, lavarse las manos, ver su programa de televisión, de educación a distancia. Ya vimos ahí que hubo algunas confusiones con la cuestión de los canales, ya se aclaró un poco a través del grupo de WhatsApp. Algunos papás hicieron un favor de dar a conocer a través de qué canales vieron los contenidos de primer grado. Ya a través de esta semana iremos tomando un poquito de ritmo para que también su niño y su niña se puedan ir adaptando a esta nueva rutina, a nuevo horario de trabajo, porque no es únicamente ver la televisión, sino es tratar de empezar a tener una rutina, una rutina de trabajo, porque el niño está en clases. Posteriormente trabajaré con ejercicios de maduración, enfocados obviamente a tratar de rescatar ese tiempo que no se pudo dar por sentado de manera presencial en preescolar. Quiero agradecerles a todos y a todas por formar un grupo propositivo, porque en este grupo que mantendremos seamos respetuosos de las opiniones vertidas. Hay que ser propositivos y en la medida que lo hagamos todos vamos a enriquecer el proceso educativo de nuestros niños. Créanme que para mí también es triste no regresar a clases como habitualmente lo hacemos cada año. A mí me gustaría entrar a mi salón y recibir a mis niños como siempre lo hago y que los niños empiecen a conocer a nuevas amistades, disfrutar de sus recreos, algunos juegos y claro, ponernos a trabajar también para que el niño vaya aprendiendo y enfocarnos en el proceso de lectoescritura, que es fundamental. Es la columna vertebral del primer grado. Obviamente acompañado de las asignaturas de matemáticas, conocimiento del medio y posiblemente también el civismo. Señor Padre de familia, yo quiero agradecerles a todos su atención, sus aportaciones, su tolerancia, su respeto, su paciencia. Y créanme que les agradezco de antemano todo el esfuerzo que han hecho desde la etapa de preescolar a distancia y lo que vamos a comenzar a partir de hoy en el nivel de primaria. Es para mí un reto también trabajar con esta nueva modalidad a distancia. Sin embargo, no es algo nuevo. Ya estuvimos trabajando el término del ciclo escolar pasado y lo hicimos de manera satisfactoria. Me da gusto que ya podamos, de alguna manera, aunque sea virtual, iniciar este ciclo escolar y que su niño o su niña se motive, que se sienta alegre, que se sienta contento o contenta, que se sienta motivado para iniciar una nueva aventura, un nuevo ciclo escolar en un nuevo nivel, en nivel de primaria. Yo le agradezco a todos ustedes sus aportaciones, recordándoles que hay que siempre respetar las opiniones de todos, siempre y cuando, obviamente, estas opiniones sean con el fin propositivo de aportar algo al grupo. Las opiniones propositivas son siempre bienvenidas. Respetemos los horarios para no estar recibiendo mensajes después de las nueve de la noche. Vamos a procurar cuidar mucho la organización de este grupo. Es un grupo de WhatsApp, pero a través de él vamos a compartir muchísimas cosas. La información y la formación de sus hijos. Quiero desearles a todos ustedes y quiero que este mensaje lo pueda ver su niño o su niña y decirle bienvenido, bienvenida al nivel primaria, al primero B, a tu escuela. Mi nombre es Víctor Manuel Villalpando Díaz y les deseo a todos y a cada uno de mis alumnos el mayor de los éxitos. Y a usted, padre y madre de familia, les agradezco de antemano todo el apoyo brindado a partir de hoy y hasta el término del primer grado. Hasta el último día, papás. Vamos a trabajar de manera incansable para hacer lo mejor para su niño o para su niña. Ellos se lo merecen y creo que nosotros debemos comportarnos a la altura para ofrecerle a nuestros niños lo mejor de nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo escolar 2020-2021. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Y mañana, mañana ya de manera más tranquila, poder ubicar los canales en los cuales establezcamos cuáles son los horarios que sean más factibles para cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y excelente inicio de ciclo escolar. Gracias. 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 Gracias.